¿Qué tal mi gente? Vamos con la última hora sobre los audios de la Reina Sofía. Bueno, le dicen los audios de la Reina Sofía, realmente es de Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos rajando de la Reina Sofía. Como ya sabéis, he dicho en anteriores vídeos, para dar un poco el contexto, el Rey Juan Carlos lo hace mal, le es infiel a la Reina Sofía, Bárbara Rey lo hace mal, le es desleal al Rey Juan Carlos haciendo unas grabaciones para chantajearlo, a cambio, para obtener dinero, evidentemente. Entiendo también que la Reina Sofía, para ponerlo también un poco en situación, lo que hace según Corina Larsen y Bárbara Rey es intentar vengarse moviendo sus hilos para que tengan una vida más complicada. Yo entiendo la postura de Sofía en plan, a mí mi marido me está poniendo los cuernos, él le está dando alegría para el cuerpo y yo no. Yo considero que según me han educado, tengo que aguantar este matrimonio hasta que me muera y él va a aguantar hasta el matrimonio, hasta que se muera, sin ponerme los cuernos. Si yo no puedo, él no puede. Entonces yo a la Reina Sofía, me quito el sombrero con todo lo que está haciendo, con todo lo que está aguantando, que incluso a día de hoy, con 84 años creo que tiene, todavía está aguantando en la corona. Y yo creo que lo hace ya por la familia, evidentemente por, no me refiero por Juan Carlos, sino por nietos, nietas, hijos, hijas, entiendo, ¿no? Pero que lo que lleva a aguantar a esta mujer es de traca. Y que ahora, si bien yo los podía haber leído transcritos, nunca los había escuchado como muchos de ustedes. Primer audio, novedoso. Bárbara Rey hace alusión a la Reina Sofía. Vamos, es un morbazo esto, impresionante. ¿Sabes? A lo que estoy solicitada, porque me ha cortado la libertad, porque ha permitido que me corten el trabajo, porque ha permitido que se me corte el acceso a cualquier tipo de nivel social, a cualquier aspecto social. He ido cuatro veces o dos veces cuando he podido o cuando he querido alguna justicia de él, porque sabía que no tenía nada de medio, pero por lo demás me he tenido siempre, continuamente controlada por todos los costados, porque he sido odiada por la Reina, hasta hipócrita y ha incumbrado todos los medios que ha permitido a su alcance y a su alrededor para un chile. Ya, pero es que encima Bárbara Rey quiere estar con el rey, que le dé dinero, dejar de estar con el rey y que le siga dando dinero. Y luego encima que a la persona a la que tú le estás haciendo daño, que es a su mujer, encima quiere que te toque las palmas. Pero muchacha, ¿tú qué quieres? Lo lógico es que te lo ponga difícil, porque ella, según su educación, pues hasta que se muera, tiene que estar con el rey y no entiende cómo el rey, si no quiere estar con ella, tiene que estar con 50 más y mientras tanto ella, pues está dos velas. Pues yo lo veo normal, que diga ni para ti ni para nadie. Él tiene que hacer lo mismo que yo, nada. Esto está en nuestra vida, nuestra vida es el papel que nos ha tocado desempeñar y para la reina, según su educación, pues su vida como reina está por encima de su vida íntima y personal. Y es lo que yo digo, con 46, 47 años que tenía, que era joven todavía, si se supone, en los audios que vamos a ver ahora a continuación, se supone que ya desde que el príncipe Felipe nace, que no sé si tendría 45, 46, 47 aproximadamente, ya en aquel momento, que ya era una época que, bueno, ya estaban los divorcios, ya era algo, un voz popular y que todo el mundo lo hacía, ¿por qué no en aquel momento ya ella dijo, mira, que todavía soy muy joven, le quiero dar la guía para el cuerpo y yo no voy a estar aquí inconsetada de por vida? Situación complicada, pero tendría que haberse, haber tomado esta decisión hace, o por lo menos hace 15 o 20 años, ¿no? Que ya era un momento un poco más parecido al actual y que ya es que descarado, sabemos que no estamos juntos. Bueno, señala la reina como responsable, ¿no? Sí, de su persecución, de su exclusión social y profesional. Yo, desde luego, no sé a estas alturas si hay alguien con cojones en este país para negarle a Bárbara Rey su capacidad actoral. Es decir, porque estos audios, este concreto y otros que oímos ayer, están grabados expresamente para ser utilizados en el chantaje. Evidentemente. Yo ya lo dije, cuando escuchamos los primeros audios dije, vamos, parece una obra de teatro, es que está como recitando, es que me da la sensación que está leyendo un papel, porque es que está como recitando. Ahí vuelca a ella los discursos que no ha podido obtener en su conversación con el rey. Como, pero, al momento, que es que tú sabes mucho, pero hay jotes más lenta como yo, y me cuesta. ¿Esto por qué lograba Drede? Para dejar el patente que la reina es la que le jorba la vida, ¿no? Ella deja patente en ese audio para el que lo quiera oír, o para quien lo pueda oír, o en el momento que se oiga, que es una víctima, que está perseguida, pero además perseguida por la reina Sofía, que desde luego se tenía que haber dedicado a perseguir. Digamos, poniendo en una situación complicada al rey Juan Carlos como método de chantaje, ¿no? Como que la reina Sofía la está persiguiendo, quiere acabar con ella y demás, ¿vale? Bueno, vamos a pasar con Corina Larsen, y luego vamos a escuchar el audio del rey Juan Carlos, que este es el más importante, el rey Juan Carlos, con la propia Bárbara Rey. O sea, es súper impactante para el que no la haya escuchado. Os recomiendo que os esperéis. Así que, bueno, vamos primero con Corina. La entrevista Eduardo Indas de... ¿Esa relación de usted veía a Doña Sofía, que la ha mencionado hace un rato, como una rival, o era al revés? No, no tenía razón para verla como rival. No, no tenía motivo para verla como una rival. El rey me explicó desde el principio por qué le preguntó, no quería meterme en medio de una disputa familiar, lo que pensaría su esposa. ¿Cuál sería su postura si él entrara en una relación más seria? Y él me explicó claramente que Franco había arreglado aquel matrimonio inicialmente. Jo, macho, pues se cubrió de gloria, Franco, ¿eh? Jo, de macho. Se cubrió de gloria. No se han querido nunca. Y que se habían distanciado después de que nacieron los hijos y que llevaban vidas separadas. Dijo que tenía un acuerdo con la reina para representar a la corona, pero que llevaban vidas totalmente separadas. O sea, es que esto desde un inicio. Es que no se han querido en la vida. Eduardo Inda pregunta también y responde ella, era más de 30 años, mucho tiempo, tiempo había salido de una relación de 20 años así con Marta Gallá. O eso me dijo entonces, así que me dijo que no sería ningún problema. Por tanto, nunca la consideré en modo alguna como una rival. Aquí tenéis a Eduardo Inda. ¿Dónde vivía Sofía, Sarsuela, Londres? En aquel momento, claro. Lo que entendí es que pasaba periodos prolongados aquí en Londres y en el Clarish con su familia, la familia real griega. Diría, respondiendo a su pregunta inicial, que soy víctima más que nada del afán de venganza de Sofía. Coincide con lo que dice Bárbara Rey. Pero es lo que os digo. Yo me pongo en el caso de la reina Sofía y si yo puedo mover hilos después de que me estéis jodiendo a mí, porque, bueno, aunque no quiera el rey Juan Carlos, si ella entiende que ella no puede tener ningún amante, él tampoco lo tiene que tener. O sea, es que es un acuerdo para ellos tener un matrimonio falso. Pero me imagino, ¿no?, que a la reina Sofía que salga en portada como que es la cornuda de España, hombre, pues no es plato de buen gusto. Vale, esto con respecto a Corina, pasamos al audio, al audio que yo diría que es bastante importante, ¿no?, en el cual ya se escucha claramente al rey Juan Carlos y a Bárbara Rey hablando de cuánto tiempo lleva sin tener relación. Él dice algo así como que desde que nace Felipe ya ni hablamos siquiera, ¿no? Vamos a escucharlo. Bueno, estamos reaccionando, estamos reaccionando un audio que ha subido Juanca desde Facebook, ¿vale? Bien, un poquitín cabreada, cabreada, jejeje, se ríe, cabreada, ¿por qué? Hay que tener en cuenta que no se puede escuchar mejor. Se grabó desde en aquella época con los micrófonos de aquella época, con no sé qué tipo de dispositivo y además alejada, me imagino. O sea, no aquí que yo te hago una entrevista y te voy a poner el micro en la boca. No es lo mismo, ¿no? Dice hombre porque no sé. ¿Cómo que no sabes, mi amor? Bueno, pues porque no hago caso. Bueno, pues porque no hago caso y... Pero lleváis ya mucho tiempo así. ¿Cuántos años lleváis? Pero lleváis ya mucho tiempo así. ¿Cuántos años lleváis? Casados 30 y... Casados 30 y le interrumpe y dice no, digo mal, que no estéis juntos. Al poco tiempo de nacer Felipe, ¿no? Ella, ¿no? Opina, que cree que va más o menos por ahí los tiros. Mal, que no estoy juntos. ¿A poco tiempo de nacer Felipe, no? El tipo de clima. Pues yo creo que sí. Sí, sí, sí. O sea, que ni la ves, dice ella. No, vida familiar ninguna. Dice Juan Carlos, no, vida familiar ninguna. En verano algo más, pero no hablamos. Porque tienen que estar juntos en la misma casa y tal, que ya sabéis, Maribén. Yo nunca hablo con ella como ahora hablo contigo. No, no, no. Verano algo más. No, no, no. Es un único que yo como ahora hablo contigo. O sea, flipante. Increíble. Increíble los audios que están sacando. Lo que tiene guardado Bárbara Rey. Para mí lamentable, por supuesto. Primero lo que está haciendo el rey Juan Carlos y lo que hace Bárbara Rey en su momento también con el rey Juan Carlos. Para mí las dos versiones son bastante criticables. Por parte de la Reina Sofía, yo lo entiendo perfectamente, que se lo pusiera complicado a Corina, que se lo pusiera complicado a Marta Gallá, a Bárbara Rey y a todas las que se pasaran. Al final es un contrato. Yo no voy a quedar como la cornuda de España mientras que tú estás dándole a la bragueta día sí día también. O sea, lo entiendo perfectamente. Mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.